¡De 해주arte de ese hombre, con pricla a ti! ¿Qué fue lo que pasó? loopяться Encuentran sin vida a Dominicana en su apartamento en Nueva York, en los Estados Unidos. Una mujer dominicana fue encontrada sin vida en el interior del departamento que residía en la ciudad de Nueva York. Se trata de Yajaira Carmona, alias La Potra, quien es oriunda del distrito municipal de Paya, del municipio de Baní, en Peravia. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que el cuerpo fue encontrado, ni sobre la causa de su deceso. Un hermano de la fenecida mujer, identificado solo como Juan Carlos Carmina, quien reside en Baní. Sospecha que el esposo de la fémina fue quien le arrebató la vida. Se recuerda que Juan Carlos Carmina fue quien secuestró al padre del esposo de su hermana, y lo tenía amenazado con quitarle la vida, hasta que no le dijeran qué había sucedido con su hermana. La dama ha dejado cuatro hijos en la orfandad. Un hermano de la fenecida mujer, identificado como Juan Carlos Carmina, este mismo de quien hemos dado detalles y que reside en Baní, dice que el esposo de su hermana fue quien le quitó la vida. Recordamos el momento en que este hombre tenía secuestrado al papá, al suegro de su hermana, porque tenían serias sospechas de que este era el responsable. Y miren ahora, encontraron a esta mujer sin vida. Es otro caso más de un ciudadano vanilejo, de un ciudadano de esta provincia peravia, que lamentablemente pierde la vida. Uno más que se enfrenta. Ahora imaginen ustedes, los familiares, amigos, su mismo hermano, con este sufrimiento tan cruel. Dios, qué momento más duro para esta familia, los Carmona, quien pierde la vida. Yacaira Carmona, la hermana de Carlos, de Juan Carlos, hoy está sin vida. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music en Vial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. Actualízate.